Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to Be Recorded, Pepe Torre al micrófono. ¿Cuál es el superpoder al emprender que tenemos todos desde el primer día? Todo aquello que hagamos para servir. Si ustedes, ya que desarrollaron de qué va su proyecto, qué es a lo que se van a dedicar, y antes de escribir su misión y la visión y todo ese rollo, se sientan y se hacen esta pregunta, ¿de qué manera le vamos a servir a nuestros clientes? Yo creo que ese es el fundamento de todo emprendimiento. Independientemente de tus colores, independientemente de tu logo, independientemente de tu misión y tu visión y la visualización y todo ese rollo, es ¿de qué manera nosotros le vamos a servir a las personas que se acerquen con nosotros? Esa pregunta es clave. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y aparte de cómo lo vamos a resolver, ¿cómo lo vamos a hacer de tal forma que si a él se le ocurre calificarnos para algo, nos pongan la calificación más alta? ¿Cómo lo vamos a resolver? La verdad es que la respuesta no es tan compleja. Hay que estar volcados por servir a las personas. Y en estos episodios hemos estado hablando de que nuestro cliente es nuestro cliente independientemente de si le invierte o no nuestra caja. Un ser humano con el cual nosotros vamos a convivir o compartir y podamos hacer algo por él es nuestro cliente. Entenderlo así nos va a abrir el panorama grandemente porque le vamos a ayudar a tantas personas no sea posible, ¿de acuerdo? Y estas personas se van a convertir en nuestros abanderados. Fíjense la importancia del servicio. Y no tiene vuelta de hoja. Es cuidar los detalles. Es primero, claro, todo lo que le cobraste al cliente, asegúrate que lo reciba. Pero luego es, ¿cómo voy a la siguiente milla? ¿Cómo doy ese paso extra? ¿Cómo doy ese esfuerzo extra? Y sorpréndelos. Sorpréndelos para que vean que eligieron muy bien. Sorpréndelos con tu trabajo, con tu entrega. Sorpréndelos con todo lo que sea necesario dentro de tu industria e importando lo que tú te dediques, que esté volcado en servir. Yo les puedo garantizar una cosa. Es muy poco probable que ustedes encuentren una persona que no se resista a un buen servicio. Hasta el más enojón, yo creo que con eso se convence. Con eso dice, quiero, quiero más, quiero seguir. Entonces, servir es el superpoder de tu organización. Importando lo que se dediquen, como yo les dije, e independientemente de su tamaño. Sirvan. Sirvan tanto como puedan. Enfóquense en servir y ser útiles. Y más tarde que temprano se van a dar cuenta que van a tener grandes, grandes resultados. Gracias por escucharme. Esto fue RUM TO BE RECORDED aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima. , por favor. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.